El número de oro, ¿verdad? Que no se trata de aprender sobre la memoria porque de repente pensamos que el matemático bueno es el que se sabe 20.000 cifras de pi y ese más bien es el ñoño que no tiene nada que hacer ¿sale? El matemático, un buen matemático, le interesa hasta 3.14. O sea, el matemático puro, el físico puro, no se sabe en números de memoria. Es una mentira que hay digital. ¿Sale? Y dicen, ¿es que eres un matemático? ¿Por qué no sabes hacer fracciones? Bueno, es que no sabes la paz ¿Cómo vas a hacer fracciones? ¿Sabes hacer topología? De hecho hay un meme, sigo con los memes ¿Cómo van las líneas de cuando vas avanzando en la carrera de matemáticas? En matemáticas avanzar va a ser tu pensamiento y en matemáticas va a ser tu pensamiento Entonces, en esta imagen del meme se ve a unos matemáticos haciendo modelos topológicos bien importantes Y de ese lado está bien ¿Cuántos años?